¿Para qué vuelvo tú a tu sol? ...de trabajo Están rotando el enalma La nostalgia del recuerdo He vuelto de nuevo al barrio Donde jugué de pequeño Las calles no son las mismas Todos los changos se fueron Hoy solo con mi silencio Y hasta me ladran los perros Una viejita me mira Me busca entre sus recuerdos Ha pasado tanto tiempo Las cosas que llevo adentro Mi viejo también, mi mamá Mis hermanos y mis sueños Se me inundaron los ojos La pucha para que vuelvo Recuerdo de un mes de enero Del trompo y el barrilete Y la pelota de cuero Sueños de noche de reyes Dicen que murió un amigo Y me miró desde el cielo Volvemos a correr junto Con las patas contra el suelo ¡Última! ¡Bautón! Barquito, papel de diario Donde viajaron mis sueños Cantando quise volver a las calles De mi pueblo Mi viejo también, mi mamá Mis hermanos y mis sueños Se me inundaron los ojos Con la pucha para que vuelvo ¡Eh! ¡Qué buena que es!